Capitán Hegy Adalberto Mulato, comandante del CAI 14 de Julio, delegado del comando de estación, acá en esta reunión de coordinación con las entidades para los eventos masivos. Bueno, es importantísimo la coordinación que hay entre las entidades, en especial Secretaría de Gobierno con Policía, para poder generar esos planes de control y tener esa sinergia necesaria para poder atender estos requerimientos que son sin duda muy importantes y lo que menos queremos es que hayan traumatismos. La participación de la policía obviamente es activa y corresponde a lo que deben hacer los encargados de estos establecimientos para que generen un ambiente que sea en seguridad y con eso traer inversión al distrito, que es lo que queremos, que la gente vuelva acá, la gente esté acá, se goce el distrito y para ello necesitamos seguridad, por eso estamos acá. Bueno, el incumplimiento de la normatividad vigente para este tipo de eventos, lo único que hace es poner en riesgo las personas que asisten en estos sitios. Pues toda vez que no hay ni un plan de contingencia, un plan de emergencia que pueda prever, por ejemplo, las entidades de salud, que pueda prever las entidades de socorro en caso de que se pueda presentar alguna alteración del orden público, ya sea por cualquier orden. Bueno, con relación a este suceso, pues podemos decir de que una vez conocida el evento masivo que está ahí y fuimos notificados por funcionarios de la Secretaría de que este evento no tenía ningún tipo de permisos, pues hicimos lo que nos corresponde, ir con horas de anticipación con algún funcionario de aquí de la Secretaría de Gobierno, poner en conocimiento al administrador del sitio, el que estaba respondiendo por este evento, de que no tenía los permisos y por ende no podía desarrollarse, pues open a las medidas administrativas que se toman. Pues al final nos dimos cuenta de que la persona desatendió estas recomendaciones y pues lo que procedió fue a notificar una orden de comparendo y hacer el cierre del establecimiento. Bueno, de acuerdo a lo que el alcalde distrital ha dispuesto, tenemos que los días sábados, amanecer, domingo, pues vamos hasta las 3 de la mañana a los establecimientos y así mismo los domingos cuando el lunes es festivo. De resto vamos hasta las 2 de la mañana de acuerdo con el último decreto que tenemos y que estamos aplicando. En este orden de ideas, pues siempre solicitamos a los administradores de todos estos establecimientos que faciliten la labor de la policía, siempre pedimos, siempre hacemos la...